Por parte de un conducto de El alma de los solidos en Puebla Para Pati, Chococito Martínez La cuadrilla de Chorieta que ya nos acompaña Huevo en Pelegrinos ¡Escucha! Cun 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 Sonido en Pelegrinos ¡Qué bonita copia! Se llama, se titula La Feita Sonido en Pelegrinos Escucha con que se da derramado Espeitáculo y música ¡Todo listo, pequeños, aquí iniciamos! ¡Todo listo, Pelegrinos! Esta noche para Jorge El Inalcanzable El famoso La nueva familia Fantasma César Górez Niños de Ovaro N.S.R. El famoso Sin Perido El Pan El Sin Perido Otro La Perita Mi señor ¡Dámonos compadres del sabor! ¡Pónganme el sabor! El famoso Pan ¡Saca acá! ¡Cafecito y leche! ¡Cafecito y leche! La Perita Se acaba de arreglaro La luz de ese rojo No me dio sin ser El famoso Rosario ¡Mirro, boys! Santa Cruz del Busque ¡Catlinas! Primos de la Soledad ¡Palapati! ¡Chupo, sirve, martinez! ¡Logo, peregrinos! ¡Lago, el bolso! ¡Lugos! ¡Lugos! ¡Un perro! ¡Lugos! 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 Mi compadre el Kenti Rafatán Toda la organización de hoy ¡Lugos! ¡Para el gol! ¡Lagamos a bombón! ¡Qué bonita el bombón! ¡Papá! ¡Lugos! ¡Lugos! ¡El chivo! ¡Organización de la Cota! ¡Lugos! ¡Primos 18! Toda la crata la cima ya presente ¡Lugos! 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 Siempre con los pequeños, es nada El pequeño león, toda mi gente de garganes Siempre de corazón Aquí iniciamos, porque después de nuestra aparición Todos quieren hacer una organización Niños sin corazón, instituyendo ya presente con el señor Perron La felicidad y el baile de alojado Es tu lugar, es hermoso Los que llaman a su amor La feita, la más la dejaron Del río, la tirada 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 Ya presente con el río La feita estaba más que bien Ya llegó ese río Del río Del río El internacional Y todos los perros Siempre sigue toda la huella del señor Perron La feita, la alegría Del río, la tirada Aquí iniciamos ya las noches La bellizyuga Todos los comentes rubíos Chicas de Ambao Mis princesitas Todo el barrio Guadalpano Ya presente con su padrino Mi compadre Marcos Mi compadre Perro Mi compadre Bruja Mi compadre Cosme Ya presente con su padrino Si señor Si señor No vamos cópete rubíos Ya presente con su padrino Mi compadre Cosme Mi compadre Cosme Mi compadre Cosme Vamos a bailar Vamos a bailar Aquí iniciamos Buenas noches Todo listo Mi niños Ya no me pude rajar Cuando todos los demás Chuponcito Martínez Margaron a con Juego de peregrinos A la fe Matí El amor de la espida Toda la cuadrilla El choriente Toda mi casa De la torre de Puebla Presidiendo la huella La feita, la vida A la fe La fe Toda la familia Pelegrinos ya presente Después El famoso Chivo El amor Y bailar a por lo menos El día mismo De la uno que sentada La dejó Con el escudo Así iniciamos Buenas noches Todo el barrio Guadalbano Todos los cópetes rubíos Si señor El chingato Como dice el grubis Como dice el grubis Toda la familia Peregrino Ya presente Si señor Agradecemos El apoyo impresionante Ayer Hoy que subimos Ayer La racona Puebla 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 Si señor Y para publicidades Es